¡Aló, Rasek! ¡Ey, qué tal! Oye, ¿y? ¿En qué andas? ¿Qué planes? Ah, estás ensayando una obra con Fischer. Mira tú, te felicito. Hablamos más tarde. Yo no entiendo cómo hace Rasek para estar metido en mil cosas exitosas a la vez. Pero ¿de dónde saca tanta energía el tipo este? Seguramente se está metiendo porquerías. Eso debe ser. Cuando nos Rasek y sus porquerías. ¡Aló, Federico! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Y qué planes? ¿En qué andas? Ah, estás como una flaquita. Ah, bueno, diviértete. Te llamo más tarde. ¿Pero qué pasa con mis amigos? ¿Nadie tiene tiempo para salir conmigo? Ya sé. Paolita. Paolita nunca falla. ¡Aló, Paolita! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? Oye, ¿y? ¿Qué planes? ¿En qué andas? Ah, estás estudiando para un examen. Ok, bueno, suerte. Que te vaya bien. Hablamos más tarde. Paol está estudiando. Pero Lorena es una vaga. Estoy seguro que Lorena tiene tiempo. No, Lorena está de viaje. Está en Cusco. ¡Fiorela! ¿Qué será la loca de Fiorela? ¿Me cae tan bien la Fiore? No. Pero qué tonto soy. ¿Para qué voy a llamar a Fiorela si al frente de mi casa tengo una amiga que me cae muchísimo mejor? Correcto. Corazón. ¿Aló? ¿Nicolás? Hola, Nicolás. Podrías saber cuánto te quede. ¡Ey! ¿Qué haciendo? Eh, nada. ¿Por qué lo preguntas? Estoy aburrido. ¿No te provoca dar una vuelta? Perdón, ¿puedes repetirlo? Dije que estoy aburrido y te preguntaba si te provoca dar una vuelta conmigo. Sí, puede ser. ¿Y a dónde iríamos? No tengo idea. Ya veremos. Ya está bien. Entonces voy para tu casa. Ya. No. No, mejor nos encontramos en la calle. Como quieras. Nos encontramos afuera en cinco minutos. Un beso. ¿Otro? Nicolás, me invito a salir. Nicolás, me invito a salir. No tengo perdida el corazón sin pensar. Quiero ser solo tuya. Compartiré mi corazón. Siempre contigo. Recuperar. Todo el tiempo perdida el corazón. Corazón, la verdad que no te olvidaré. No me he lavado los dientes. Ya, mamá. ¿Qué pasa? Abuelito, disculpa. Tengo que usar el baño. No. No. Le deben haber caído mal los fréjoles. Igual que a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfume. No me he puesto perfume. Pero si el mío se me acabó y el que usa mi mamá no me gusta. Mi tía Tere tiene un montón de perfumes. ¿Qué haces? Tía, por favor. ¿Me puedes expresar tú? ¿Qué haces? Oye, Félix. ¿Ah? ¿Por qué estás con esas mujeres suelas en mi carrito, eh? Ahora te cebo. Ahora te... ¡Toma! No, por insensato. ¡Toma! No, por mal hombre. Toma, por volarte a mis sentimientos puros hacia mi persona. ¿Grace? ¿Sí, mamá? Grace, ¿has visto mis guantes para lavar? No, mami, voy a salir con Margarita. ¿Ya vengo, ya? Ya, hijita, pero no te demores. Cinco minutos. Cinco minutos son cinco minutos. No diez, no quince, no veinte. Cinco minutos. ¡Ah! Por suerte eran cinco minutos. Sí, es que mi abuelita me pidió que le ayudara a mover unos muebles. ¿Nos vamos? Ah, ¿va a ser así? Sí, porque estoy mal. No, estoy bromeando, te ves muy bien. Ya, entonces vámonos. ¿Me parece o me estás apurando? No, 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 pero vamos a la vez. Tú para allá, yo para acá. No, no, me estás apurando. No, no, me parece. No, 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 no ¡Gracias!